Inicia el mes de agosto, este es climatológicamente uno de los meses más calurosos y donde la temporada ciclónica comienza a elevarse. Para este domingo en la tarde se pronostican algunos nublados con chubascos locales y tronadas dispersas hacia el interior del país. Mientras que para este lunes estará el acercamiento de una vaguada, la cual en combinación con los efectos locales producirá aumentos nubosos con aguaceros, tormentas eléctricas y posibles ráfagas de viento sobre las regiones noreste, sureste, suroeste, cordillera central, especialmente en la tarde y las primeras horas de la noche. Aún así seguirá el ambiente caluroso. Temperaturas durante el día con valores entre 32 y 34 grados centígrados, por lo que se recomienda a la población no exponerse por periodos prolongados al sol sin la debida protección, usar ropa ligera, preferiblemente de colores claros e ingerir suficientes líquidos.